Hola, estamos de nuevo en el Topi, en la Escuela de Hostelería, y estoy con Miguel. Ahora vamos a hacer una ensalada totalmente distinta. Vamos a hacerla con el mezclun de lechuguitas, pechuga de pollo, vamos a meterle radicho, cebollino, piña, aguacate y sobre todo una salsa de yogur, que los ingredientes, por si acaso alguno no lo sabe, es yogur natural, mayonesa y cebollino. Bueno, Miguel, cuando lo quieras, hacemos la ensalada. Esta ensalada es una ensalada muy refrescante, es muy refrescante. La salsa de yogur le da, no sé, le da un toque distinto, muy agradable. Y aunque lleva mayonesa, pero no se hace pesada, es una salsa ligera y digestiva. Y dice, ¿cómo se entiende que llevando mayonesa sea...? Pues es muy agradable el paladar, y aparte es agradable, no se te hace pesada, es muy fresca. Esta salsa, de todos modos, se sirve siempre fría. Bueno, pues ponemos la hojita de radicho, ponemos la mezcla de ensaladas. Yo creo que vale, ¿no, Miguel? ¿Vale? Ahora cortamos un poquito de pechuga de pollo. Pechuga de pollo cocido. ¿Cómo cocemos una pechuga de pollo? ¿Con agua? Bien. ¿Con vapor? Mejor. Esta la hemos cocido al vapor, con un poquito de sal gorda, y queda perfecto. Digo, perfecto. Luego vamos a meter un poquito de aguacate también. Cogemos una cuchara, y le damos la vuelta alrededor, e intentamos sacarlo entero, si podemos. Y si no podemos, pues bueno, la segunda vez seguro que sale. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Déjalo, te lo retiro. ¿Vale? A ver cómo nos sale. Otro más. Echa un poco más, si no. ¿Vale? Vamos a ver. No sé qué nos está saliendo por aquí. Estamos improvisando, ¿eh? Pero bueno, nosotros somos atrevidos. ¿Vale? Un poquito de piña. Piña que es muy digestiva. Ya sabéis que la piña es una, con las manzanas, de los mejores frutos que hay. Sobre todo, la piña es muy desintoxicante. Yo aconsejo que cuando comas un plato un poquito pesado, muy rico en grasa, sobre todo, es conveniente comer piña. ¿Eh? Fundamental. Ahora echamos la salsa. ¿Qué hemos dicho que lleva? ¿Qué ingredientes? Yogur, mayonesa y cebollino. Y cebollino picado. El cebollino le da una frescura muy importante. Más. La cuchara un poco justa. Más. Un poquito más. Vale. ¡Guau! Como queda, tío. Unas almendras fritas que tenemos por aquí. Y ahora decoramos con un poco del propio cebollino. Perfecto. Espero que este plato tan diferente, espero que os guste. ¿Les gustará? Sí. Bueno, pues si le gusta a Miguel, seguro que a los demás está bien. Gracias. 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 Gracias.